Los ojos en que te miras, saben lo bien Los ojos en que te miras, saben lo bien Los ojos en que te miras, son ojos porque te ven Conocéis que las heridas, claro que sí Conocéis que las heridas, claro que sí Conocéis que las heridas son el precio de vivir Conocéis que las heridas son el precio de vivir Pues el arte es puro juego, que es igual a pura vida Pues el arte es puro juego, que es igual a pura vida Que es igual a puro juego, veréis el asco encendida Que es igual a puro juego, veréis el asco encendida Conocéis los invisibles y ladrones de los sueños Conocéis los invisibles y ladrones de los sueños Somos la verde esperanza y el torbo miedo Somos la verde esperanza y el torbo miedo Apuesta tiene de pie y de más y más ligero Ella es un poco dorado, es un poco negro Con el hilo que nos da Tejemos cuando tejemos Tejemos cuando tejemos Tejemos cuando tejemos Dejemos cuando te queremos El delirio que nos da Dejemos cuando te queremos 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 Tejemos cuando te queremos